Hola gente, ¿cómo estáis? Yo soy el PB, estamos con una nueva skin, Soraka, el pedido de la banana, tal cual, como veis, tiene una banana en el bastón, tiene frutas en el sombrero, y tiene pechotes, en fin, como veis, una skin, que no, la voz se cambia demasiado, pero que le da un toque especial también, ¿no? No, esta vez tocan skins especiales, ya sean disfraces, más disfraces, y eso, y más disfraces, entreudir, entreudir Soraka y luego la, lo diré, algún día lo diré, en fin, y Nami, bueno, como veis, nada más, simplemente, dudo que cambie nada más de esto, a ver, vaqueo, el vaqueo tampoco cambia demasiado, Nah, no cambia nada, es una skin que valdrá este 150, de RP, si tampoco es que, como veis, cuando vale ese precio, no, no suele cambiar demasiado, a ver, un poco cambia, en fin, hace mucho lo manejo a Soraka, y nada, pues vamos a ver, la ulti se hace falta, ¿no? a ver si cambia algo, aunque no creo, en fin, vamos allá, bueno, ulti, Bueno, la Q, la E, no cambia prácticamente nada, que se note, a simple vista, así que, vamos a morir, como, buenas Soraka que somos, vale, vamos a morir, a ver, como muere, Bueno, pues nada, esto es la skin de Soraka, no sé como sea la traducción, yo le he puesto, el pedido de la banana, orden de banana, no sé como se traducirá, no sé, no sé, en fin, veremos, nada más, que os haya gustado, hasta pronto.